¿Te imaginas vivir sin preocupaciones financieras y con la tranquilidad de un futuro asegurado? Sigue viendo para descubrir cómo lograrlo. La educación financiera es la clave para administrar tu dinero de forma correcta y hacer crecer tu patrimonio. Pero, ¿qué es exactamente la educación financiera? Es la capacidad de adquirir conocimientos básicos sobre el manejo del dinero. Este concepto surgió en 2003, cuando la OCDE elaboró principios y recomendaciones comunes para la educación financiera. El objetivo principal es otorgar herramientas prácticas y teóricas para manejar tus finanzas personales. Una de las primeras categorías es crear un presupuesto, entendiendo tus ingresos y gastos para tomar mejores decisiones. El ahorro es otro pilar fundamental, insertándolo en tu dinámica financiera para guardar dinero y asignar fondos para el futuro. Realizar inversiones informadas es crucial para obtener rendimientos a largo plazo y hacer crecer tu dinero más allá del banco. Adquirir deudas también es parte del proceso, pero la educación financiera te enseña a manejarlas de manera efectiva. Entender cómo funcionan tus cuentas bancarias y los cargos asociados es esencial para una buena gestión financiera. La planificación del retiro es otro aspecto clave, asegurando estabilidad financiera a largo plazo. Aplicar la educación financiera en la vida cotidiana implica conocer, comprender y aplicar conceptos básicos de finanzas personales. Analiza el impacto de tus decisiones financieras y ajusta tu estrategia según sea necesario. Los beneficios de la educación financiera son múltiples, como mejorar tu entendimiento del entorno financiero. Implementar el hábito del ahorro y la inversión te permitirá alcanzar tus objetivos financieros de manera eficiente. Una buena planificación financiera reduce tu estrés y te da más libertad para disfrutar de la vida. Existen numerosos recursos para ampliar tu conocimiento financiero, como libros, cursos y aplicaciones. Libros como Padre Rico, Padre Pobre y El Inversor Inteligente son excelentes para empezar. Es hora de comenzar tu educación financiera, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más videos como este.